Bueno pues, acá tenemos la Chevy Colorados Vamos a ver si la vamos a llenar de gasolina A ver cuánto nos cuesta esta vez Fuimos a cambiar una puerta Y estaba un poco retirado Se llevó un tanque entero Así es que ahorita vamos a llenar A ver cuánto nos cuesta Solo la gasolina para poder hacer este trabajo A veces cuando se agarra un trabajo retirado de donde uno vive Hay que considerar obviamente el tiempo que uno va a consumir En viajar hacia ese lugar Y también el combustible Ya que son cosas que muchas veces pasan desapercibidas Pero a la misma vez es algo de tomar en cuenta Hace plato que cambié las llantas Me cobraron, me salió en 1200 Cambiaron las 4 llantas Y es otro gasto que también se aguantamos Así como ahorita, miren 66 dólares por 4 centavos Solo el combustible Y Eso es solo el combustible Ahora tenemos que tirar la basura que la llevamos acá Pagarle al ayudante que está acá detrás Seguiremos bien, adecuadamente bien Vamos a promuever Vamos a promuever Vamos a promuever Vamos a promuever Vamos a promuever